muy buenas hoy es otro volumen 3 de demo las mejores aplicaciones de siria abajo en la descripción os dejaré los dos de primero por si no lo habéis visto bueno en primer lugar tenemos fx oslo bueno esta aplicación no nos crea ningún icono ni el ajuste ni en la pantalla lo único que nos hace es al bloquear nuestro móvil cuando lo desbloqueemos tenemos esta opción de desbloqueo al deslizar hacia la izquierda tenemos la cámara y hacia la derecha el bloqueo normal el único fallo de este tweet que me parece a mí que no se pueden cambiar ni la cámara ni el bloqueo normal que vienen eso por defecto y no se pueden cambiar bueno en segundo lugar tenemos troll twitter vale este si nos crea un icono vale vamos a la aplicación aquí abajo veis es esta que es lo que nos hace esto es para mejor irte con tus amigos vale aquí en los folio web bueno aquí para mostraros yo poste unos números al azar vale lo que tiene que hacer cuando pongáis esos números es borrar el twitter de abajo cerrarlo y volverlo a abrir vamos a abrirle esperamos un momento que entre en el twitter pero no me entra no se que le pasa bueno ya está y ahora aquí nos vamos a la cuenta vale y veréis que yo tengo ahora tengo tweak seguidores tengo 100 seguido y siguiendo tengo 100 perdonad y es y seguidores 200 yo en verdad no tengo tanto tengo un poco es lo que nos hace esta aplicación es poder cambiarlo a todos los que vosotros queráis y si quieres poner otro ponéis a mejor que queréis mis seguidores esto es lo único que sirve para reírte con tus amigos porque ellos no te lo pueden no desde otro twitter no te pueden ver los tuyos vale bueno en tercer lugar tenemos a jenco que es lo que nos permite esta aplicación pues como estaréis viendo mis carpetas en vez de tener 6 y perdonad que se me ha parado el vídeo que en un momento como bueno estamos hablando de a jenco como estaréis viendo en vez de mis carpetas tener 6 y 5 nos tengo 4 es un tweet a mí en verdad me gusta porque es bastante bonito las carpetas bueno es este de aquí a jenco no hay que tocar nada vale si lo queréis de dos por dos le activáis y le hacéis el respiro aquí abajo y si no lo queréis pues no lo descargues como estaréis viendo me veréis mis carpetas a mí me gusta más así más bonito y me gusta más bueno en cuarto lugar tenemos y web pro vale y web pro es esta aplicación que lo que nos permite esta aplicación es hackear bueno conseguir la contraseña de los vecinos del toro router y todo eso vamos a entrar en ella pero espérate que hace mal y nos tenemos que ir a la i esa de ahí arriba vale perdona que le da mal a la i cuando le dice en esa i cuando lo descarguéis tenéis que ir primero aquí y dar activar aplicación pincháis en ello y tiene que poner este código que está aquí arriba yo lo dejaré en la descripción para para que lo podáis meter y le dais a validar cuando validéis os recomiendo ir a azitia y descargaros los diccionarios de i web pro ponéis diccionario i web pro y os descargáis todos los que haya eso lo que deberá permitirá esta aplicación esos up tweak es conseguir más contraseña y por último tenemos un mini player como habéis visto es este de aquí que tengo yo aquí vale que lo que nos permite es tener un acceso directo a tu música y mucho mucho más bonito tiene muchas opciones si pincháis una vez tendréis la opción de pasar hacia adelante un cambiar de canción o dar a play si pincháis dos veces tendréis la opción de cambiar de color veis se pone en blanco y si esperar un momento comer si le dais a la lupa podéis buscar vuestras canciones directamente desde aquí vale y bueno y aquí ya vosotros lo podéis guardar en este lado aquí lo podéis guardar en el otro lado estaréis viendo o lo podéis poner donde vosotros queráis no se puede poner donde queráis veis como yo puedo subir arriba puedo ponerlo donde quiera veis lo puedo subir arriba y puedo hacer lo que quiera bueno espero que os haya gustado le deis un me gusta así me ayudareis a seguir subiendo vídeos suscribiros para que os lleguen todo mi vídeo a vuestro correo electrónico y comentar si tenéis alguna duda de alguna aplicación y yo os ayudaré y bueno nos vemos en la próxima adiós